Música Me fui por amor a mí Porque amor a ti es lo que más sobraba entre nosotros Ya no estuve dispuesto a soportar y más humillaciones y tus desprecios Ya no quise más de eso, quise un poco quererme más a mí Porque valgo más de lo que piensas que soy Se acabaron tus cuentos También mis ganas de seguir y perdiendo junto a ti mi tiempo Dolera no lo niego Sé que me dolerá por mucho más a mí Pero prefiero un día que hacerlo mil junto a ti Y otra vez Luis Pedro Rosado Corazón Ya no estuve dispuesto a soportar y más humillaciones y tus desprecios Ya no quise más de eso, quise un poco quererme más a mí Porque valgo más de lo que piensas que soy Se acabaron tus cuentos También mis ganas de seguir y perdiendo junto a ti mi tiempo Dolera no lo niego Sé que me dolerá por mucho más a mí Pero prefiero un día Que hacerlo mil junto a ti Música